Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mire que me alegra mucho verlo. Buenas noches. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia informativa. Les agradezco su puntual asistencia y pues vamos a comenzar. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes compartiéndoles la información que se necesita para el inicio del próximo módulo, el próximo lunes 12 de abril. Vamos a ver. Quiero decirles primero que estamos acá reunidos todos los participantes del nivel preintermedio 2 y todos ustedes son los que van a iniciar el próximo lunes. Ahora bien, en esta reunión tenemos a todos los participantes juntos, pero ya a partir del lunes ustedes van a estar en grupos más reducidos con su facilitador. Quiere decir que van a tener pues diferentes grupos y ya no van a haber pues tantos participantes, ¿verdad? Eso es para que no se me vaya a preocupar de que voy a estar con muchas personas, sino que ya van a ser grupos más personalizados y van a tener su propio facilitador. Vamos entonces. Quiero que empecemos conversando un poquito acerca del programa. Ustedes ya lo conocen, la gran mayoría de ustedes ya lo conocen, saben que es un programa pues rico de recursos donde ustedes verdaderamente pueden tener un aprendizaje efectivo del idioma inglés. Eso es algo muy importante y pues que ustedes pues van a tomar ventaja de ello. Ahora bien, vamos hablando un poquito de la estructura del programa. Este programa está comprendido por 15 módulos y estos módulos están divididos en diferentes niveles. Tenemos tres módulos del nivel principiante. Luego avanzamos después del principiante uno, principiante dos, principiante tres. Avanzamos con tres módulos del nivel preintermedio. Luego tres módulos del nivel intermedio. Avanzamos después tres módulos más con el nivel preavanzado y llegamos finalmente al nivel avanzado que también tenemos tres módulos. Y esa es la estructura. Al terminar estos 15 módulos que son los módulos básicos, digámoslo de alguna manera, cuando ustedes terminan el avanzado tres, tenemos la opción que muchas veces podemos habilitar los tres siguientes módulos que son para la preparación de su examen, ya sea del TOEIC o del TOEFL. Entonces, en esa preparación, usted está practicando, desarrollando las habilidades que necesita para poder usted tomar su examen, ¿verdad? Y obtener una certificación internacional, pues, del idioma. Entonces, vamos a, tenemos eso como estructura. Vamos a recordar un poco lo que es respecto a la metodología que utilizamos. Ustedes saben que tienen 16 videoconferencias, ¿verdad? Esas son 16 videoconferencias de una hora cada videoconferencia. Quiero aclararles en este momento que, por un tema contractual con el INSAFOR, vamos a tener una modificación en las fechas de las videoconferencias, en el sentido que, normalmente, el programa cubre de lunes a jueves durante cuatro semanas. Esta vez, por indicación del INSAFOR, vamos a hacer videoconferencias de lunes a viernes. De manera que ustedes inician el lunes 12, ¿verdad? Tienen tres semanas seguidas de cinco videoconferencias de una hora cada día. Y luego, el lunes 3 de mayo, harían la videoconferencia número 16. Y ahí terminamos con las videoconferencias. Ahí ustedes han logrado concluir con la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? De manera que puedan ustedes tener ya su diploma, ¿verdad? De que han concluido y han aprobado este módulo. Esa diferencia de fechas es para este módulo que estamos. Ya los siguientes, pues, ya INSAFOR, muy probablemente, nos autorizará que volvamos al horario normal, que era de lunes a jueves. Pero para ustedes, en este módulo, vamos de lunes a viernes. De lunes 12 de abril a lunes 3 de mayo. Son las fechas que tenemos videoconferencias seguidas, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Que debemos tener claro que sí tenemos clase todos los días. Eso es muy bueno para ustedes. Entonces, estamos con este horario, ¿verdad? Que tenemos de estos días. Y el horario, que es básicamente el que, pues, que ustedes han seleccionado. Algunos de ustedes están de 8 a 9. La mayoría de ustedes están de 8 a 9. Algunos de ustedes están de 9 a 10 de la noche, ¿verdad? Y ahí ustedes estarán con su facilitador. Ahora bien, adicionalmente a esto, quiero recordarles que el objetivo y el criterio que Instaform aplica para que ustedes aprueben este módulo, es que usted logre en la plataforma de aprendizaje un porcentaje mínimo del 80%. Ahora, a diferencia de las clases presenciales y de los cursos tradicionales donde usted llega, espera la explicación del maestro, hacen ejercicios, le deja tareas, usted regresa a su casa, hace su tarea. A diferencia de esa metodología, en este programa usted tiene la ventaja que la plataforma educativa está llena de muchos componentes que le permiten a usted practicar y avanzar a su propio ritmo. Y a su propio ritmo quiere decir sacando la ventaja del tiempo con el que usted cuenta. Es decir, que no lo va a dejar por último, sino que usted puede ir avanzando, ¿verdad? Y nadie me lo va a detener. Quiero que veamos en este momento, vamos a ir a la plataforma, permítame. Vamos a ver, vamos a ir a la plataforma un momentito, estamos acá. Y este es un ejemplo de inglés pre-intermedio módulo 1. Tenemos cinco secciones, ¿verdad? Pero si usted va, por ejemplo, a la sección 1, estamos acá. Tenemos acá, mire, el objetivo de la lección, ¿verdad? Empezamos con el objetivo. Tenemos el video explicativo. Quiere decir que usted puede entrar, puede ver el video, puede practicar con el video, ¿verdad? Usted solito, sin tener que esperar a su profesor. Tiene la traducción. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sanhi is here. Estamos acá. Y luego, abajo del video, usted lo puede ver las veces que sea necesario. Y abajo del video, usted tiene el foro de discusión. Usted le da a añadir una publicación. Y acá tiene los espacios para que usted digite. Y luego, cuando ha redactado su aporte, usted le da a enviar. Y ya va a aparecer acá, pues, su aporte, ¿verdad? De manera, pues, que su facilitador puede ir comprobando que usted está practicando, ¿verdad? Entonces, eso usted lo puede hacer sin necesidad de esperar la clase del facilitador. Avanza usted, llega al siguiente objetivo, llega al siguiente video, llega al primer grupo de ejercicios. Acá usted encuentra, en este caso son de seleccionar, ¿verdad? Usted selecciona la opción y usted al final le da a enviar. Ya sabe que el chequecito verde es para hacer notar que usted está con su respuesta correcta. O la crucecita roja, pues, que hay algún error. Ahora bien, usted puede modificar estas respuestas las veces que sea necesario. Mire qué pasa acá. Yo le doy a enviar. Y aquí me aparece que estoy equivocada. Pero entonces digo, ah, no, no es her. Y vuelvo a leer. Y entonces veo cuál será. ¿Será acá? Vamos a probar. No, tampoco. Entonces voy a recordar cómo era el video explicativo. Y vamos a, ah, sí, es my. Vamos a ver. Le doy a enviar. Y acá está. Si usted se fija, yo hice el intento varias veces. Y la plataforma al final me lo aceptó cuando ya estaba correcto. Pero de las veces que yo me equivoqué, la plataforma no me quitó puntos. Eso es algo muy importante que usted tiene que tener claro. Porque aquí la idea es que usted mientras más practique, mejor aprende. ¿Verdad? Entonces la idea no es estarle quitando, quitando. Sino que usted practique, practique, practique. Y de esa manera usted va a ir comprendiendo y va a ir adquiriendo el conocimiento de una mejor manera. Entonces usted puede hacer los ejercicios las veces que usted desee. Solo que tenga cuidado de darle a enviar para que la plataforma registre su avance. Entonces, estamos entonces de esta manera. Avanzamos con el siguiente objetivo. Avanzamos pues con el siguiente video explicativo. Usted lo ve las veces que sea necesario. Hace los ejercicios. Participa en el foro de discusión. ¿Verdad? Y luego avanza y encuentra el otro grupo de preguntas. Todos estos ejercicios son evaluados. Todos llevan ponderación para que le va alimentando su cuadro de notas. Ahora bien, también en la plataforma usted encuentra que al final de la sección 3, usted encuentra el grupo de ejercicios y de videos y encuentra su examen de medio curso. Y lo mismo al final de la sección 5, usted va a encontrar el grupo de ejercicios y su examen final. ¿Verdad? De manera que son las evaluaciones que usted tiene acá. Ahora bien, tenemos la pestaña progreso, que es donde usted va a poder ver el avance en tiempo real. Si usted se fija acá, mire, esto quiere decir que en la sección 1, todas las secciones están en color rojo. Sección 1, esta persona llegó al 100. Bien, sección 2 también. En la sección 3 no logró el 80. Mire que aquí está marcado el 80. Sino que se quedó en el 67. Pero vamos a ver. En la sección 4 levantó nota. Aquí también. Y el promedio le da al final del 93% y al promedio de las cinco secciones. Ahora, el examen de medio curso lo tenemos en color ocre, ¿verdad? Y aquí le da el porcentaje. Y el examen final lo tenemos en color gris. No se me vaya a asustar que el color gris usted diga, mire, no me reconoce la respuesta. Ese es el color que está asignado para esto. Y al final, usted ve que el promedio pasa del 80% y usted puede ver de dónde es que ha alimentado su calificación final. De manera que si usted quiere ver en dónde falló, puede ver aquí de manera general. O baja y usted aquí encuentra el detalle de cada una de las secciones. Y usted baja y ve acá. Ah, quiero ver 20 de 20. Aquí tengo 0 de 20. Este es el ejercicio que tengo que hacer. O aquí de igual manera. Entonces, usted aquí tiene una guía bien clara, ¿verdad? Ahora, si usted se fija, una vez que usted haya logrado arriba del 80% esta barra del promedio final, le va a aparecer la habilitada, la casilla de solicitar su certificado. Quiere decir que si a usted le aparece esto es porque usted ya cumplió con los requisitos que INSAFOR pide para que usted apruebe el módulo, porque el requisito es que usted tenga arriba del 80%, ¿verdad? Entonces, usted va a solicitar certificado. Eso sí. Si usted solicita su diploma, ya la plataforma ya no le va a cambiar la calificación. Usted va a poder practicar en la plataforma, pero ya la nota ya le va a quedar tal cual quedó cuando usted solicitó el certificado. Y ya usted lo descarga, viene en formato PDF y ya usted si quiere lo imprime o si quiere lo utiliza en formato PDF para pues agregarlo a la documentación que usted quiera agregar, ¿verdad? Una sugerencia. De esa manera es que estamos con la plataforma. Vamos a regresar un momentito. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Una sugerencia. Entonces, ustedes pueden hacer algo con respecto a la impresión. Normalmente se utiliza así en formato PDF, pero yo imprimí el certificado y no se lee porque la letra como tiene un fondo azul y la letra es como gris en donde dice Instituto Salvadoreño, no se lee. Sí. Solo se lee bien el nombre. Entonces, no sé si se puede hacer algo con respecto a la impresión. Le agradezco muchísimo su aporte porque ese es un punto que tengo que tocar con ustedes. Hemos tenido una situación en estas últimas dos semanas, dos, tres semanas y es que el proveedor ha tenido una situación y todos los diplomas han cambiado el formato, pero nosotros ya lo reportamos porque tienen que solventarlo. Es decir, el formato del diploma tiene que ser como ha sido siempre. Ahorita, en efecto, están de color azul, como usted lo menciona, pero ahorita no se podrían imprimir porque, como usted misma lo dice, pues no se distingue, no se lee, no están correctos los diplomas. Pero estamos nosotros dando el seguimiento para que puedan solventar esa situación y ustedes ya puedan imprimir sus diplomas, ¿verdad? Y aprovecho para disculparnos por ese inconveniente, pero ha salido de nuestras manos, pero sí estamos viendo la manera de solventarlo lo antes posible. Gracias. Y la recomendación es que cuando usted descarga el diploma y lo desea imprimir, lo haga en un 90%, es decir, al 90%, porque si lo hace al 100%, le va a salir en dos páginas, le va a salir la parte de las firmas en la segunda página y pues no le va a ser funcional. Entonces, de un solo, confígúrelo, que se va al 90% y ya le va a salir su diploma en el tamaño que tiene que ser, ¿verdad? Esa es la otra recomendación. Bueno, nos hemos venido para acá. Por si hay alguna consulta que ustedes necesiten ahorita, pues que conversemos con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Yo tenía una pregunta. Sí, díganme. Yo, por ejemplo, no sé si todavía no me ha dado acceso al módulo, porque estoy dentro de la plataforma y me aparece el mensaje de que no tengo ningún curso disponible. Sí, es correcto. Entonces, no sé si a lo largo de la semana nos van a brindar el acceso. Es correcto. Le agradezco mucho el punto que toca. Es muy importante. Vamos así como paso a paso. Es un proceso, ¿verdad? Y les comento con mucho gusto cómo estamos en este proceso para que, pues, todos estemos en sintonía. Ahorita estábamos como con la videoconferencia aclarando, ¿verdad? Y todo, aclarando los puntos y ya se generaron las inscripciones ante el INSAFORM. El día de mañana el departamento técnico va a estar trabajando, pues, habilitando todo lo que son las plataformas para que ustedes tengan acceso a los cursos. El día sábado ustedes ya van a tener el curso habilitado. Entonces, ahorita se están terminando de crear algunos usuarios, se están terminando de verificar todos los detalles. Ahora, esta noche o mañana temprano, ustedes van a recibir el correo de confirmación. Hasta ahorita solo han recibido el correo, la notificación para esta videoconferencia. Que, por cierto, el enlace que han ocupado para esta videoconferencia ya no tiene validez porque únicamente era útil para esta reunión. Ahora, el correo que ustedes van a recibir esta noche o mañana temprano y el WhatsApp que van a recibir mañana es en el que van a encontrar ustedes los enlaces que necesitan para ingresar a todas las videoconferencias, ¿verdad? De todo el módulo y ahí va a estar el enlace para que ustedes se incorporen al grupo de WhatsApp y ahí va a estar toda la información que ustedes necesiten tener para incorporarse ya activamente a lo que es el módulo. Luego, el acceso a la plataforma sí lo van a tener el día sábado, de manera que el fin de semana se dan gusto ustedes ahí en la plataforma, viendo los videos, practicando, haciendo los ejercicios, anotando los números de ejercicio donde puedan tener alguna duda para que el día lunes ya ustedes empiecen y puedan hacer las consultas respectivas a su facilitador. Recuerden que el facilitador está atento a apoyarles, a explicarles, a aclararles dudas, con el mayor de los gustos van a estar ahí atentos para que ustedes puedan solventar las dudas que puedan tener en el desarrollo de la plataforma. No sé si tenemos alguna otra pregunta o algún comentario, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. No sé si podría hacerme el favor de darle a retroalimentación del inicio porque tuve inconvenientes con el audio y la primera parte no se le alcanza a escuchar desde el inicio, solo escuché la parte de las fechas y las fechas de las videoconferencias. ¿Cómo no? Con mucho gusto. En la primera parte lo que estábamos hablando es la estructura del programa. Tenemos 15 módulos en diferentes niveles y cada nivel tiene tres módulos. Vamos con los tres módulos principiantes, luego avanzamos a los tres módulos de preintermedio, tres módulos de intermedio, tres módulos de preavanzado, hasta que llegamos a los tres módulos de avanzado. Cuando termina usted esos 15 módulos, tenemos nosotros normalmente habilitado el curso de preparación para su examen, ya sea TOEIC o TOEFL, que es el que usted toma y dura tres meses, tres módulos, para que usted pueda más adelante tomar su examen y obtener su certificación internacional del uso del idioma inglés. Entonces, básicamente era eso y luego nos movimos a las fechas que dice que usted menciona, que ya es la parte que usted pudo escuchar, ¿verdad? Exactamente. Ok, bueno. Que son las que me imagino que son, que inician el 12 de, bueno, este lunes, 12 de Auxemán. 12 de abril y terminamos el lunes 3 de mayo. Ah, 3 de mayo. 3 de mayo. Porque vamos a tener ahora horario de lunes a viernes, solo en este módulo que viene. Entonces, ahí son las 16 videoconferencias, sí. Muchísimas gracias. Cómo no a la orden. Esmeralda, ¿qué nos comenta? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, ¿cuánto dura el finalizar todos los módulos? Mire, cada módulo usted lo cubre en cuatro semanas. Esa es la duración de cada módulo. Ahora, eso va a depender también, son 15 módulos, son 15 meses. Pero algunas veces tenemos que hacer, por ejemplo, una pausa, por ejemplo, la que tuvimos que hacer por la vacación, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacer esa semana de pausa y ahí va sumando este tiempo. Pero normalmente estamos hablando de 15 meses porque cada módulo son cuatro semanas. Bueno, muchas gracias. Cómo no, a la orden. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, todo bien. Todo claro. Bueno, me alegra mucho. Bueno, estamos listos entonces para iniciar el próximo lunes, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. Claro que sí. Bueno. Solamente quiero hacer un reconocimiento para la teacher que tuve en el módulo anterior, Liliana Mendoza Azuma, nos daba, nos hacía presentaciones de ejercicios adicionales a la plataforma, que nosotros completáramos ejercicios del tema que se estaba estudiando en ese momento. Entonces, eso yo siento que funciona muy bien, muy dedicada. Así que yo quería hacer ahí el reconocimiento para ella. Muchas gracias. Porque sentí que aprendí bastante en ese momento. Me alegra mucho escucharlo. Yo le voy a trasladar sus palabras a ella. Se va a alegrar mucho. Y para nosotros es muy importante esa retroalimentación que viene de ustedes. Es muy valiosa. Muchas gracias. Bueno. Estamos listos entonces para iniciar el próximo lunes, ¿verdad? Estén atentos, por favor, que van a recibir el correo de notificación oficial de inicio. Y en ese correo es muy, muy importante que, por favor, ustedes nos respondan de que sí lo han recibido. De esa manera nosotros vamos a estar, pues, tranquilos y seguros de que ustedes tienen toda la información que necesitan, ¿verdad? De manera que necesitamos, por favor, que nos respondan ahí en el mismo correo recibido, confirmo, ¿verdad? Y de alguna manera para que nosotros sepamos, pues, que sí ustedes tienen la información que necesitan, ¿verdad? De acuerdo. Ok. Bueno. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual a esta reunión, por su participación activa. Y les motivo, les invito a que estemos atentos el fin de semana a poder empezar a trabajar la plataforma y que el lunes no nos perdamos de la videoconferencia. Les recuerdo que siempre quedan en su playlist de YouTube por si ustedes quieren ver de nuevo la videoconferencia de tal fecha o algún pedacito que no pude verlo muy bien. Tuve algún distractor y quiero repetirlo, ¿verdad? Entonces, quedan ahí, ¿verdad? Van a, se les va a enviar el enlace para que ustedes se incorporen al grupo de WhatsApp. Y les recuerdo que el grupo de WhatsApp tiene fines académicos e informativos. Sus facilitadores les comparten información académica y nosotros las notificaciones oficiales que se requieren. Así es que vamos a evitar el uso de memes, de cadenas y de toda esa cuestión que lo único que hacen, pues, es distraernos, ¿verdad? Entonces, eso sí les pedimos que vamos a dejar el grupo de WhatsApp con fines académicos e informativos. Muchas gracias de nuevo. Seguimos a la orden. Cualquier cosa nos escriben, ¿verdad? Nos llaman y con mucho gusto estamos acá, pues, para atenderles. Los esperamos el lunes, entonces, en sus clases sin falta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todas las leyes.